BOTIKA LA MEUWE AMA FUME NINGO FECO Y GUARO ARRESTAMO LA VON BOTIKA LA MEUWE AMA FUME NINGO REFUMO LA VONO ARRESTAMO ARRESATIV BOTIKA LA MEUWE AMA TICHINAVI VAKU ISTANDA BI PENKE IMA GARPUM RAVON BOTIKA LA MEUWE AMA TAMBANYA VAV REFUMO RAVON ARRINGE SUKIREN BOTIKA LA MEUWE AMA TAMBANYA VAV REFUMO RAVON NUKUROSU GARI ALA VANGATIMI TASHOKO BOTIKA LA MEUWE AMA KONYIKO AMA KU FAKABAMA AMA KONYIKARAMI BOTIKA LA MEUWE AMA KOLAILA AMA KU FAKABAMA AMA KUNYIKARAMI BOTIKA LA MEUWE AMA KONYIKO BOTIKA LA MEUWE AMA KOLAILA BOTIKA LAMEN W THE yerde BARérica dormi BOTIKA MEUWE AMA KOMYIKO BOTIKA LA MEUWE AMA KOLAILA Agua te kamale, vayiu tu la pepe Votika la mewa, aguacu yu dos Agua te kamale, vayiu tu la pepe Votika la mewa, aguacu la yu dos Agua te kamale, vayiu tu la pepe Votika la mewa, aguacu yu dos Aikuma la mewa, aguacu yu dos Agua te kamale, vayiu tu la pepe Taaib Wagua te ruasiabi, ve Barreli Agua te kamale, vayiu tu la pepe Agua te kamale, vayiu tu la pepe Votika la mewa, aguacu yu dos Agua te likare, vay tu la pepe Refumo la bono, harichu sate Combe ti toki tabona, va te faga, te perfumo Cambe na luta, pulo salati Porrepega no y loco, va te coma Refumo la bono, harichu sate Combe ni venga, ele potira, te perfumo Cambe na luta, pulo salati Te perfumita, te toque, na ena etajava Ita tosta, ta ena, te toki Zaresema, putingu anambavo Amiduela Iti wa menga kome mbongolo shino Putingu anambava ria kwe na tito Iti wa menga kome mbongolo shino Putingu anambava ria kwe na tito Iti wa ringatachi mbongolo shino Kaputingu anambava ria kwe na tito Quintingu anambava ria kwe na tito Uite wa menga tachi Quintingu anambava ria kwe na tito Uite wa menga kome Quintingu anambava ria kwe na tito Iti wa sunu wa ria kwe na tito Kaputingu anambava ria kwe na tito ¡Suscríbete al canal!